Gracias por darme mi lugar delante de todas esas lagartas envidiosas, mi señor. Seguramente van a correr a contarle el chisme a Flor. Pues mejor, para que sepa de una vez por todas que ya no es ninguna diosa. Es que ya nunca supo amarlo y adorarlo como usted se merece. Sígueme un trago. Yo sí le voy a demostrar que no soy ninguna traidora y que soy capaz de hacer lo que sea por usted. Ana, mucho cuidado con cometer otras estupides como la que hiciste. Lo dice porque se preocupa por mí o porque le preocupa que mi hermana se sienta mal si yo me muero. ¿Cuál de las dos le importa más? Lo digo por tu bien y por el de todos. ¿Y el nuestro? ¿Nuestro bien? Usted debería darme una oportunidad, mi señor, dejarme dormir esta noche a su lado. Ya veremos. No se vaya a dejar manipular de mi hermana. Usted tiene que volver a responder como hombre con cualquier mujer que no sea ella. Ya basta, Ana. No abuses de tu suerte. No, si no lo digo por ofenderlo, mi señor. Lo digo porque quiero que usted me haga mujer, me haga sentir lo que es amar de verdad a un hombre. Mira que yo soy casi primeriza, a mí solamente me ha tomado un cliente. Sí, claro, el imbécil de Mariano Guerrero. Pero yo estoy segura de que usted solamente con ponerme un dedo encima puede borrar cualquier rastro de ese hombre de una sola vez. Música Música CC por Antarctica Films Argentina